Este viernes, miles de personas alrededor del mundo manifestaron su solidaridad con el opositor cubano en huelga de hambre desde hace ya 51 días, Guillermo Fariñas, y sus demandas de respeto a los derechos de los cubanos. Lo hicieron a través de las redes sociales en Internet, mientras que en Miami varios cubanos exiliados se reunieron en cuerpo presente para expresar su apoyo. También lo hizo el senador cubano-americano, Marco Rubio. Seguimos obviamente en solidaridad con Guillermo. Yo tengo una admiración increíble por su valentía. Estamos hablando de un individuo que se ha dedicado su vida a la causa de la libertad y la democracia. A la solidaridad del senador cubano-americano Marco Rubio, quien durante una conferencia de prensa en Miami manifestó nuevamente su preocupación por la salud de Guillermo Fariñas, se han unido miles de personas alrededor del mundo. En las redes sociales como Facebook y Twitter, las etiquetas junto a Coco, Todos somos Fariñas o Yo apoyo las demandas, se han hecho cada día más presentes. A partir de las 12 del mediodía de este viernes y al cumplir Fariñas 51 días en huelga de hambre, miles acudieron virtualmente a la convocatoria de la hija de Fariñas, Alicia Fariñas, para realizar una campaña mundial a favor de su padre. Realmente yo estoy sorprendida porque hay muchas personas, sobre todo de muchos países, de Rusia, Surinam, México, de Brasil también, me escribieron dos personas, de Alemania, desde España. Escritos, carteles y videos fueron subidos a las redes en apoyo a Guillermo Fariñas y sus demandas. Vamos a apoyar estas demandas porque al final el respeto al pensamiento ajeno y el respeto a la oposición política es lo que queremos todos los cubanos. Estoy apoyando las demandas de Guillermo Fariñas. Lo único que nos queda es apoyar al Coco o a Raúl Castro. Yo me quedo con el Coco, yo me quedo con la vida de Coco Fariñas. Gracias. Mientras en Santa Clara, Cuba, permanece el opositor Premio Sáharov 2010 del Parlamento Europeo, firme en su protesta, que realiza para reclamarle al régimen de La Habana que cese la represión y hostigamiento contra disidentes pacíficos y cuentapropistas. Ante esta situación, el senador Rubio hizo un llamado al gobierno de los Estados Unidos. Es importante que nuestro gobierno se una a ese esfuerzo. Yo quisiera ver el vicepresidente, el presidente, el secretario de Estado y otros alzar su voz a su favor. Todas estas personas que pasan día y noche hablando de la apertura a Cuba, y los viajes a Cuba, y los negocios con Cuba, y lo lindo que es Cuba, y lo fantástico que es Cuba, también se deben unir a esto. Y yo no estoy oyendo ninguna de sus voces uniéndose a esto. Es decir, todas estas voces famosas que vemos ahí celebrando la apertura a Cuba, ninguna de esas voces están hablando de Guillermo Fariñas, ninguna de ellas. Y eso es inaceptable, una hipocresía. En cinco ocasiones a lo largo de esta huelga de hambre, Fariñas ha perdido el conocimiento y llevado al hospital, donde ha sido hidratado por vía intravenosa y devuelto a su casa. Mientras tanto, este viernes, en la capital del exilio cubano, la ciudad de Miami... Estamos en este momento apoyando a Fariñas, pidiéndole que su vida es muy importante. Que el régimen de Cuba escuche el reclamo de un ciudadano, porque es un derecho humano, y un derecho en todos los países, que un ciudadano pueda reclamarle al gobierno algo con lo que está en desacuerdo, que en este caso es la represión. Y representantes de la Unión Europea, Estados Unidos y el Vaticano, han visitado a Fariñas en su domicilio. Instituciones y personalidades alrededor del mundo se han solidarizado con el opositor. Esta tarde, el premio Sáharos 2010 de Derechos Humanos agradeció las muestras de solidaridad. Lo que le pido a todos los hombres y mujeres de buena voluntad, tengan el signo político que tengan, sean de izquierda, sean de derecha, sean de centro, es que comprendan que esta huelga de hambre se está haciendo para que la tortura, las golpizas cesen por parte del gobierno cubano hacia los colectores pacíficos y hacia los cuentapropistas. Y creo que esto se gana realmente si hay solidaridad.